Hola amigos, hoy vamos a hablar de cómo conseguir backlinks de calidad. Os vamos a mostrar cómo el marketing digital, en especial el SEO, pueden impulsar a tu empresa al éxito en los negocios. Vamos con ello. Un vínculo de retroceso o un backlink es un vínculo que se crea cuando una página web se vincula a otra web. Los backlinks también se denominan enlaces entrantes. Los backlinks son muy importantes para el SEO. Pero vamos a ver por qué son tan importantes los backlinks. Los backlinks son especialmente valiosos para SEO porque representan un voto de confianza de un sitio web a otro. En esencia, los vínculos de retroceso o backlinks a tu web son una señal para los motores de búsqueda, como Google, de que otros avalan tu contenido. Si muchos sitios se vinculan a la misma página web o sitios web, los motores de búsqueda pueden inferir que vale la pena vincular el contenido y por lo tanto también vale la pena acceder a un SERP. Por lo tanto, obtener estos vínculos de retroceso o backlinks pueden tener un efecto positivo en la posición de clasificación de tu web o en la visibilidad de la búsqueda. ¿Pero cómo conseguimos estos backlinks? La obtención de vínculos de retroceso o backlinks es un componente esencial del SEO externo. El proceso de obtención de estos enlaces se conoce como obtención de enlaces o construcción de enlaces. Algunos backlinks son inherentemente más valiosos que otros. Los vínculos de retroceso seguidos de webs confiables, populares y de alta autoridad se consideran los backlinks más deseables para que hay que conseguir. Mientras que los vínculos de retroceso de webs de baja por autoridad y potencialmente SPAN suelen estar en el otro extremo del espectro. Y si sigue o no un enlace, es decir, si el propietario de un sitio indica especialmente a los motores de búsqueda que pasen o no la equidad del enlace. Es ciertamente relevante, pero no descartes por completo el valor de los enlaces nofollow. Incluso el simple hecho de ser mencionado en sitios web de alta calidad puede impulsar tu marca y tu página web. Así como algunos vínculos de retroceso o backlinks que obtienes son más valiosos que otros, los vínculos que creas a otras webs también difieren en valor. Al vincular a un sitio externo, las elecciones que realizas con respecto a la página desde la que vinculas la autoridad de la página, el contenido, la accesibilidad del motor de búsqueda, etc. El texto de anclaje que usas, ya sea que elijas seguir o no seguir el vínculo, y cualquier otra metaetiqueta asociada con la página de enlace puede tener un gran impacto en el valor que confieres. Investigación competitiva de backlinks Los backlinks pueden llevar mucho tiempo conseguirlos. Las páginas web nuevas o aquellos que expanden su huella de palabras clave pueden tener dificultades para saber por dónde empezar cuando se trata de alguna construcción de enlaces. Ahí es donde entra en juego la investigación competitiva de backlinks. Al examinar el perfil de backlinks, la colección de páginas y dominios que enlazan a una web de un competidor que ya tiene una buena clasificación para sus palabras clave objetivo, puedes obtener información sobre la construcción de enlaces que puede haberlos ayudado a llegar a esa situación. Como conclusión, finalmente, como has podido ver, tanto el contenido de calidad relevante y enfocado unido a unos backlinks en enlaces de retroceso relevante son la base de un gran posicionamiento orgánico en buscadores como Google. Bueno, ya sabes, comenta y comparte. Será un placer poder ayudarte. Contacta con nosotros. Muchas gracias. Gracias.